¿Por qué se debe sembrar en los jóvenes la importancia de la paz y la reconciliación? Si no perdonamos, no podemos reconciliar. Estas son las palabras de un excombatiente de las FARC, quien duró en sus filas siete años, los cuales le dejaron la mayor enseñanza de su vida, ser victimario y víctima, la lección que lo convirtió en gestor de paz. El trabajo comunitario, juntarme con la sociedad, con las comunidades, reconocerme con ellos, sentir que en ningún momento me estigmatizaron por haber sido guerrillero. Eso fue fundamental para que mi reintegración fuera más acelerada que la de muchos compañeros. Escuchar y brindar apoyo a la sociedad y ser útil para ella, dando ejemplo a los jóvenes para que sean promotores de iniciativas de paz. La paz se construye desde adentro, desde la familia, desde uno como persona. Creo que de nada sirve si yo entrego mi fusil, pero no logro desarmarme en mi integridad. Abrir escenarios para que la juventud de nuestro país aporte al post-conflicto, dando ideas que reflejen y premien paz, es la visión de una nueva Colombia. Este 2017 con Nacimos Paz Semilla, será invitar a todos los jóvenes para que desde ya comiencen a cranear esas ideas y a pensar esos proyectos con los que se podrán presentar dentro de un año en la tercera versión del premio Fundación El Nogal. Se espera que todos los colombianos participen dando sus ideas. Movilizar jóvenes a nivel nacional. Primero para que conozcan el premio, lo que ha sido el premio Fundación El Nogal, que es una iniciativa que ya ha alcanzado 24 departamentos y tiene una base de datos de 330 iniciativas en construcción de paz de jóvenes de todo el territorio. Generar conciencia y visibilizar la gestión es el objetivo de los emprendedores de paz.